Hace una semana, me quedé viendo TikTok para perder un poco el tiempo. Hasta que me aparece un interesante video sobre un caso de unos youtubers que supuestamente fueron asesinados y sus videos son editados y publicados por este que les quito la vida. ¿Pero esto será verdad? En este video les voy a contar este caso y vamos a comprobar si es verdad o no. Todo este caso empieza así. Unos amigos deciden pasar una noche en una mansión abandonada de un famoso de México, su nombre era Cepillín, un reconocido payaso de todo Monterrey, México. Lamentablemente este falleció a los 75 años y su mansión quedó abandonada. Después de un tiempo, como te conté a unos amigos deciden pasar una noche ahí. En el video nos podemos topar con partes en el que los chicos escuchan y sienten que alguien está ahí y no están solos. En los TikTok se decía que totalmente no estaban solos y realmente murieron. Esto porque en las noticias decían que aparecieron los cuerpos de estos chicos y que el asesino edita los videos y los sube al canal. Ya que sabemos el caso, ahora te voy a dar mis pruebas de que este puede ser falso, con un 70% de serlo y un 30% de ser verdad. 1. Noticias. En los videos muestran unas noticias del anuncio de que encuentran los cuerpos de estos chicos, me decidí a investigar si esto era verdad. Pero me sorprendí que no había nada. Acá te dejo mis pruebas. 2. Análisis del video. Me puse a ver varias veces para comprobar todo, y dándome cuenta de que efectivamente, los sonidos sí se escuchan. Pero note algo que no te dijeran. Y es que al final del video, los chicos se ven bien, y hasta salen de ahí. 3. Título. El título del video es este, encuentran youtubers muertos en casa de cepillín. Muy llamativo verdad, pues usando la lógica, muchos youtubers ponen títulos para ganar muchas visitas. Por ejemplo te puedo dar los títulos, como que invocan a un demonio o un espíritu del más allá. Gran mayoría de youtubers, admitieron que son falsos y que están con el único propósito de entretener. También en un tiempo, se decía de una youtuber que supuestamente estaba secuestrada, pero después se reveló que todo era falso. Puede que estemos ante otros que intentan llamar la atención del público. 4. Canal y videos. El canal se llama Muy Nerd, se dedica a subir videos por lo que creo, algo variado, más que todo se dedica a ir a tales lugares. Bien. En los tiktoks, se decía que el asesino edita y sube los videos. Usando nuevamente la lógica, no creo que el asesino suba los videos, ya que podría la policía identificar su IP, y encontrar el lugar donde puede estar. 5. El asesino. ¿Por qué el asesino los quiso matar, es con el fin de subir los videos? ¿Por qué tarde o temprano el público se pudo haber dado cuenta que no son ellos subiendo los videos? ¿Es un ladrón? Ya que si lo fuera, no creo que supiera subir un video y menos editar. ¿Es un acosador? Porque no me queda el hecho de que edite los videos. ¿Cómo sabe el asesino dónde está la computadora o lo que sea que usan para editar? Porque lo más lógico es que solo llevan la cámara y nada más. Para ir cerrando este caso, voy a darles mi conclusión. Solo pusieron ese título con el fin de llamar a todo el público. No hay ninguna noticia respecto a este caso. Y si fuera real todo, el asesino literalmente está dando el lugar en donde puede estar. Y no tiene sentido que esté editando y subiendo los videos, porque no sabe dónde puede estar la computadora. En conclusión, este caso es falso. Vamos a despedir el video. Bien chicos, para este caso les traje todo lo que investigue. Pueden dejar sus opiniones, si falto algo, o no están de acuerdo. Saben que lo voy a estar leyendo. Pero antes de terminar quiero dejar una fecha. El viernes 15 de octubre voy a esperar hasta que suban nuevos videos al canal de Moinert. Si suben dos videos o más. Voy a subir en mi Instagram ese viernes, una historia diciendo que el canal subió más de dos videos. Por lo que el caso lo voy a dejar como falso. Y si no pasa, el caso va a quedar en duda. Nos veremos en un próximo video. Adiós y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.